Gente, yo soy María Villalobos y estoy acá en El Callejón con ustedes. Gracias por estar allí conmigo y además con el invitado que tenemos el día, la tarde o la noche de hoy, a la hora que ustedes nos estén viendo. Este es El Callejón y pues nada, me acompaña un urbano que ustedes ya van a saber quién es, con más de 18 años de carrera musical. Y bueno, vamos a conocer un poquito más de nuestro invitado, así que bienvenido, ¿cómo estás? Todo bien, gracias a Dios. ¿Pero por qué tan bajito? Todo bien, gracias a Dios. Ok, lo primero, lo que yo siempre pregunto es primero que si tú eres casado, para yo llevarte suave o saber cómo te va a llevar. Yo soy casado, pero está todo. Señor, él es la verunta, nos acompaña hoy acá, le vamos a dar entonces así, suave, o le damos con todo. Como tú entiendas. Como yo entiendo. Bueno, cuéntanos primero cómo te sientes de estar acá en El Callejón. Oh, nítido, nítido. Programa ahora mismo está rompiendo. Yo hablé con el crón y le dije, quiero ir para allá. Me dijo, está bien, déjame llamar a UF. Pero tú no sabías que te iba a entrevistar yo, ¿verdad? No sabía. No sabía, ¿verdad? Y ahora, ¿cómo te sientes? ¿No estás nervioso? Mejor todavía. Ya, yo tengo que respirar y darle un poquito suave porque yo hablo un poco rápido, ¿verdad? Y quizás pongo nervioso al entrevistado. ¿Estás nervioso? Me dices que no. No, yo no. Nerviosa estoy yo. Cada vez que me ponen un moreno al lado, ay, señores. Mira, yo estoy sudando. Señores, yo estoy sudando, en serio. Tengo un moreno al lado. Yo no puedo tener un moreno. Bueno, dicen que la mujer que prueba un moreno, lo único que come blanco es arroz. Y villamellero, señores. Bien. Villamellero. Sin chicharrón. Ajá. Mira, no me traíste chicharrón, ¿verdad? Lo que pasa es que ahora mismo están remodelando el área donde venden los chicharrones. Entonces, por eso le dije a los muchachos que cuándo quieren ir a Villamella. Pero en Villamella. Para llevarlo donde está el verdadero chicharrón. En Villamella, en cada esquina, venden chicharrón. Así que no me mientas. No, ya Villamella no está así. ¿En serio? ¿Y cómo está Villamella ahora? Villamella, algunos locales están vendiendo chicharrón. Ya Villamella no es como antes. Ahora, hay alguna persona que tiene negocio dentro de algunas urbanizaciones, que son la parra. ¿Y tú naciste allá en Villamella, verdad? Yo nací en Capotillo. Ok. ¿Pero te sientes villamellero o villamellero? Claro, a los ocho años yo crucé para Villamella y yo tengo 33. La tierra de los grandes músicos, ¿no? Y cantantes. Músicos, peloteros, políticos. Muchísima gente. Mira, bueno, vamos a comenzar al grano. Bueno, ya ahora mismo estás promocionando un tema y quiero que nos hables de eso, a ver qué tal, cómo ha sido la receptividad o cómo tú piensas meterle a eso si sientes que te vas a pegar como debe ser. No, yo digo que Dios que ponga su parte, que yo pongo los cuartos. ¿Cómo así? Dios que ponga la vuelta. Todo el dinero, ¿verdad? Sí, porque yo te voy a decir algo. Tú puedes tener el talento que tengas. Si no hay inversión, si no hay promoción, no hay éxito. Me pasó a mí, me pasó a mí. Por eso es que yo nada más duré como un año cantando. Nadie quise invertir en mí, señores. Invierten ahora. Debiste ponerte a trabajar, invertir los tuyos. Pero yo era una niña en ese tiempo cuando yo cantaba. Ah. Hace como 10, como 15 años. Pero tú estás tiempo todavía. No, ya yo estoy vieja. No, es que cuando Dios te da un talento, puede pasar. ¿Qué tiempo yo tenía sin ponerme para la música? Yo me puse y yo me adapté a los tiempos de ahora. Yo fui al estudio con un ID y el productor me dio, eso no está, eso es los 90, quite eso. Y yo fui con la letra y él me dijo, es así que se hacía ahora. Y yo lo logré. Verún, ¿te has grabado con grandes artistas del género urbano? Háblanos de eso, de la experiencia, de qué tal fue en ese momento cuando grabaron, cómo fue el apoyo. No, se ha grabado con un par de altitas de renombre. ¿Como cuáles? El Alfa, Musicólogo, Chelo Chá, Amar a la Negra. Ah, pero tú te ganaste tus pesitos ahí. Llegan cheques, incluso yo tengo cheques en mi casa que no lo he podido cambiar. ¿Y por qué? Porque yo fui al banco, me dijeron, tienen que sacar una cuenta en dólares y les dije, yo no voy a joder con eso. Mentira, pero, ¿y tú te adormiste? Ah, no, pero tienes dinero. Yo tengo allá cheques, tengo uno de 150, uno de 80. ¿De 150 qué? Dólares, tengo uno como de 45 y uno como de 270. Ok. De Sound Channel, que me llegan. Ellos me llegan directamente a mi casa. Qué bueno, ponte para eso, ponte para eso. Y háblanos del tema que estás promocionando ahora, se llama... Yo quiero una glow. Ay, 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 ahora es que yo voy a... Vamos, háblame de eso. No, yo quiero una glow, un tema con la secuencia que se está usando ahora, los bailes, yo quiero una glow, yo quiero una... Con un peine de lo largo, pues si tú te desacatas. Ustedes están escuchando eso, señores. Eso es lo que estamos promoviendo acá, pero nada, como acá apoyamos todo. Tú no sabes, te voy a dar duro, esto es así, dándole para allá. Mira, que no tengo ni siquiera guión, no tengo nada, eso es lo que salga, lo que fluya. ¿Qué te parecen las letras así tan explícitas? ¿Tú no piensas que eso influye de alguna u otra manera? Influye por un lado, pero por el otro lado no, porque eso es música para adultos. Claro, entonces, dime, ¿qué le vamos a dar a los adultos? Eso es un mensaje que de lo a moda que está... Vamos a poner un ejemplo, están los zapatos morados que tú tienes. Vamos a hablar de los zapatos morados. No me quedan ningún grande, me quedan perfectos, mi amor. Mira, me quedan perfectos. Le quedan bonitos a ellas, se le ven bien. Me quedan perfectos, si me quedaran grandes se me saliera así, a mí no se me sale. Mira, mira, envidioso. Mira, bueno es que me quedan grandes, no me quedan apretados, que yo tengo que estar quejándome aquí. Por lo menos, mira, no se me sale así. No se sale fácil, ¿no? Mira, ya volviendo acá al tema. Entonces, yo hablo de que la música urbana, mayormente, en su mayoría, las letras son un poco, tú sabes, explícitas, un poco sucias, y siendo que de alguna u otra manera llevan un mensaje negativo a la sociedad. ¿Qué tú harías en eso? O sea, tú siempre te vas a inclinar por la música... No voy a decir basura, porque no es una música basura, por la letra mala. Lo que pasa es que toda música lleva un mensaje. Hay música que te lleva un mensaje de propiedad. Hay música que te lleva un mensaje de agresividad. Hay música que te lleva un mensaje de despecho. Cada música tiene un mensaje. Es como yo dije en estos días, todos queremos un mensaje. Tú quieres escuchar un mensaje, depende de la situación que tú tengas. Entonces, de un álbum que yo tire, si tire 10 temas, van a haber temas limpios también. Van a haber temas de amor, van a haber temas de socializar, ¿entiendes? ¿Tú compones tu canción también? Claro, yo hago mis canciones toditas. Pero de las 20 que tú compones, 19 con letras malas, ¿verdad? No, si tú supieras, primer disco que yo hago así, que habla de... ¿Y por qué tú entiendes que la música con la letra así, un poco fuera de tono, explícita, o lo que sea, con mensajes violentos, es lo que conecta más? Porque lo prohibido tiene más acogido que lo que no es prohibido, que lo legal. Tú dices. Claro, es así. De los artistas... ¿Quieres ver que es así? Ajá, tú vas a pegar entonces ese tema. El vecino tuyo tal vez te codicia. No lo sé. Y tú eres prohibida para él. No lo sé. Tú eres prohibida para él. Ajá. Porque tú tienes tu pareja. No, yo no tengo pareja. ¿Entiendes? ¿Tú tienes tu pareja? No, mi amor, yo vivo con mi papá y mis perritas. Ajá, tú eres una niña. Sí. No, yo no soy una niña, pero estoy soltera. ¿Tú ves? Sin compromiso. Oyeron, muchachos. Entonces, a lo que voy, yo sé que yo hablo de Alman, pero yo en realidad tengo canciones que son con letra buena. Ese es el tema de promoción, porque eso es lo que está ahora. Eso es lo que está de moda. Junto con el baile. Ok. Porque ahora la música se combina con el baile. Ok, o sea, tú te subes a lo que está de la moda. Tú te mezclas. El artista tiene que ir de acuerdo a la moda y a la generación. ¿Y por qué tú no marcas la diferencia? Se va a marcar. Lo que pasa es que queremos entrar al mercado. Cuando entremos al mercado, vamos a salir con los sacos de ajo y todo. Ya tú tienes 18 años en la música. Me imagino que ya tú debes estar adentro. No. No, porque... ¿Por qué te quitaste? No, no, no. Yo tuve alguno percance, pero esas no son brisas que estén van coco. Porque yo estoy aquí y yo soy una empresa prácticamente que genero yo mismo mi producto. O sea, yo compongo mi música. A mí nadie me la compone. Yo voy donde un productor y monto. ¿Hace qué tiempo tú grabaste con el Alfa? Yo grabé con el Alfa en el 2015. O sea, él no estaba pegado como está ahora. Sí, él estaba súper pegado. Estaba pegado. ¿Y qué tal fue ese futuro y que tú hiciste con él? ¿Cómo fue el apoyo? El tema estaba sonando heavy. Pero en ese mismo momento, como a los dos meses de nosotros grabé el tema, se paró el proyecto. Ahí fue que yo dividí con la compañía. Él Alfa borró el tema. Tendrá sus razones. Yo no lo culpo a él porque yo grabé con él a través de la compañía. Ok. Pero el tema yo lo subí a mi plataforma de Spotify. Y tiene 300 mil visitas. Ese es solo tema. Pilonéa tiene 200 mil y pico. Pilonéa, ¿con quién grabaste ese? Yo lo hice solo y después le hice al Rémi con un musicólogo y paramba. Ok. Y con los artistas que tú has colaborado hasta ahora, ¿con quién te sentiste mejor trabajando? No, yo me sentí bien con todito. Porque nos llevamos bien. ¿Y con quién no volverías a grabar? Yo grabo. No, dale, dale. No, no. Óyeme. A mí me molesta cuando se me siente así. Te digo algo. No, no. Yo tenía ese sistema. Ese sistema. Que tú me quieres. Mete a mí en la cabeza ese chico. No, porque hay que montarse en la ola, ¿verdad? Sí. Hay que montarse en la ola. Óyeme. Yo tenía ese sistema. Pero, oye lo que pasa. Los grandes músicos ven la música como una empresa. Yo grabo con todo el mundo. ¿Y como negocio? Es un negocio. Igualito que tú pones una panadería. Y el negocio más, 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 más forzoso. Aunque mucha gente no lo cree. Y vean a uno contento. Y dice tú. El mundo de la farándula. El mundo del altitaje. Son muchos tranochos. Y de gaste físico. Que tú coges cuando tú tengas una tarima. Sí, total. Hay mucha gente que no lo entienden. A veces a ti se te muere un tío. Y tú estás debaratado. Y tú tienes un contrato que tienes que ir a cumplir. Sí, es así. ¿Entiendes? No puedes venir con divario. Y la gente cree que es algo fácil. Todos los trabajos son forzosos. Y esto es una empresa. Y esto da para todo el mundo. Ok. Y tú dices que grabarías con todo el mundo. O sea, que tú grabarías con algún exponente nuevo. Y hasta con un viejo. Sí. Porque a veces tú dices. No, yo no grabo con fulano. Está pagado. Pero cuando viene a ver. Tú haces un palo con él. Es así. ¿Entiendes? A la gente le da para eso. Ahora mismo. Tanto la plataforma abierta para tú pegarte. Es que tú le guste al público. Ahora, ¿con quién tú no grabarías? En el sentido no que porque no. No que. O sea, por algo. Algún. No tiene talento. O quizás. O sea, ¿con qué tipo de persona tú no grabarías? No nombre. ¿Con qué tipo de persona tú no grabarías? No sé si me entendiste. ¿Qué tipo de persona? ¿En qué sentido? O sea, quizás. O un género. Tú dices de un género. De lo que sea. En general. O sea, yo no te estoy preguntando. Por ejemplo. ¿Con qué? El nombre de algún artista. No. Te estoy preguntando. ¿Con qué tipo de persona? Bien sea. No. Porque el tipo. O la. No canta bien. Él tiene talento. Claro que sí. ¿Cuál? Él tiene. No. Porque él tiene como. Como algo que llama la atención. Pero es muy bruto. Ajá. ¿Entiendes? Es muy bruto. ¿A qué tú le llamas bruto? Hasta en una entrevista. Tú le preguntas. Por ese sillón. Y te hablas de esa mesa. O sea. Desvía la cosa. Bulinte. Dice. Tú le dices. Fulano. Esto y esto. ¿Qué significa eso, patrón? Ok. Es más bacano. ¿Entiendes? Si tú me haces una pregunta a mí. Que no está dentro de lo que. Yo entiendo. Yo te digo a ti. ¿Qué significa eso? ¿Qué tú me quieres dejar dicho con eso? O sea. ¿Tú prefieres pasar como. Ignorante. Que de verdad. Porque hay personas que. Porque preguntan. Dicen que son ignorantes. Y no es que sean ignorantes. Ustedes que desconocen del tema. Eso puede pasar. Porque si al caso vamos. Señores. Todos somos ignorantes. Lo que pasa es que no todos. Ignoramos lo mismo. ¿Entiendes? Otra cosita que podemos hablar. Ahora que estás promocionando este tema. ¿Tienes algunas presentaciones por allí? ¿O quieres primero darle duro. A la promoción. Y después. Ahora mismo no tengo presentaciones. Si aparecieron. Le damos. Ahora mismo lo que estamos en promo. Entrevita. Presentación de canal. Emisora. Video. Redes. Ruling. ¿Video? Sí. Viene video de Aricho. El promotor. Él te consigue las modelos. Las que son. Yo hablé con él por un video que voy a rodar en la terrena. Qué bueno. Qué bueno. Si Dios quiere. ¿Eh? Sí. La misma idea. Dimos con la idea. Mira. En el género urbano vemos mujeres también dándole. Que ahora tienen la oportunidad de poder posicionarse. Porque hace 10, 15 años atrás para que la mujer entrara en el género urbano era súper difícil. ¿Cómo tú ves eso ahora de que la mujer esté incursionando en el mundo musical urbano? Es lo que yo te dije. La plataforma. Eso ha acabado. Las mujeres también ahora mismo. En antes había mujeres pegadas igual que ahora. Lo que pasa es que antes era más difícil. ¿Cuál? ¿Era más difícil? Es lo que te digo. La materialita estaba número uno aquí. Milka Lamadura. Meli Mel. ¿Quién más? Ariadna Puello. Esas mujeres sonaron en su tiempo. Ahora no. Es lo que te digo. La nueva generación ha cambiado demasiado. No, porque la insuperable prácticamente es de esta nueva generación. Porque la insula metió el tóxico. Cuando la metió en el disco. Mami, te quiero tener. Ahí fue que yo escuché. Yo digo pega heavy. Porque esa mujer se sube ahí y prende. Sí, sí, sí. Aquí hay muchas mujeres duras, de verdad. Te digo algo. Aunque mucha gente no lo crea. Ahora mismo, ahora mismo. La insuperable toca ahí. Y ahí toca una de las que están pegadas. Y la de la insuperable se llena más. ¿Adivina por qué? Porque ella tiene un saoco que llama la atención. Sí, es verdad. Y un palabreo que llama la atención. ¿Me entiendes? Que no la tienen otra. Es así, mi hermano. La música ha cambiado. ¿Y con mujeres? ¿Tú no has grabado? No he grabado nunca con mujeres. ¿Con quién te gustaría? Con toditas. ¿Con todas? ¿Tú te imaginas? ¿Tú con todas? Un tema así como que... Con toditas, que se llame. ¿Tú compones también tus canciones? Sí, soy yo que la hago. ¿Seguro? Y la arreglo y todo. Sí, soy yo. Real. Mira, dame tus redes sociales. Tú entras a mi Spotify y te va a aparecer. El compositor y todo. Ah, pero qué bien, qué bien, qué bien. Dame tus redes sociales para que te sigan. La Verunta RD. La Verunta RD en Instagram y en YouTube. Y número de contacto 829-725-2248. Tú sabes que te iba a preguntar eso y que la Verunta... ¿Cuál es tu nombre real? Jeffrey Manuel Fernández Vázquez. ¿Y la Verunta qué se debe? ¿Por qué ese nombre artístico? La Verunta se trata de Joseo, el Verunteo. Ah. Yo siempre decía, se arma un Verunte, hay un Verunte allí. Ah, tú ves. Entonces, un joven de Villa Mella que tiene una tienda, le dicen Carlos Boutique. Ah, mi amigo Carlos. Sí, mi hermano. Sí. Me veía y me decía, la Verunta. Ah. Mira, entonces, aparte de... Sí. Aparte de la música, ¿tú te dedicas a qué? Comerciante. Tú eres comerciante. ¿Cuál es tu mensaje para todos esos jóvenes que te siguen y que están viendo ahora mismo el programa? Dale tu mensaje que les llegue a todos. El mensaje mío es superación. Yo vendo tenis de los 12 años. Cuando yo vi que mi mamá no me podía comprar un tenis, yo dije, tengo que aplicar. Y empecé a vender mi mismo tenis. Mentira. Y yo hoy en día, gracias a Dios vivo, es de mi ropa. Yo no digo de maná. No hay, no hay de que mala juntiña. O sea, hay mala juntiña. Lo que no hay de que te van a dañar. Nadie pierde a nadie. Nadie pierde a nadie. Nadie pierde a nadie solo. Te daña si quieres. Porque yo vengo de la infancia con amigos que han delinquido, con amigos que son serios, con amigos que son hoy en día políticos grandes, funcionarios grandes, empresarios grandes. Yo tengo amigos que son hoy en día, que no son profesionales y tienen profesionales trabajando para ellos. El mensaje no es que dejen de estudiar. Estudien. Ahora bien, a veces hay profesionales sentados en su casa, esperando de que les llegue un trabajo. Sale a Josia, manito. Que si tú no sales, tú no lo vas a lograr. Yo salgo a Josia todos los días, yo me levanto a las 5 de la mañana. A las 5. Y yo no trabajo para nadie. Estoy a las 5 despierto. Pongo un café y me pongo a pensar ahí. Y a mí ir a mi música. Y si me llega una música, escribo algo. Ok. Ya hablando de manera personal, desviándonos un poco de la música, cuéntame. ¿Qué? Ah, ya va. Ah, el café. Él me desvió, señora. Por eso es que cuando yo vuelva a grabar no te voy a querer aquí, señora. Él se me concentra. Mire, ya hablando ya, vamos a apartar un poco de la música. En lo personal, me dijiste que tienes tu esposa, tu hijo, ¿verdad? ¿Qué tal? ¿Cómo te ha ido? ¿Cómo ha sido el tú poder mantener tu relación de pareja? Ya que tú siendo artista es un poco difícil. No, la esposa mía, no jode con eso. Porque ella sabe. Ella con la música. Es más, yo a veces yo hago video y ella ni va. ¿En serio? Ella sabe lo que tiene, ¿verdad? Ella sabe. Confía en ti. Ella sabe porque imagínate, eso es lo que le toca. A la mujer de un artista lo que le toca es estarse tranquila. Ahora has metido la pata, ¿verdad? Por ahí. No. En lo que tengo casado con ella, ¿no? ¿Cómo así? ¿No has sido infiel? Tú eres un hombre fiel. Antes de estar casado. Dime la verdad. Uno hace su vuelta antes de estar casado, pero después que me casé, ¿no? Tú, o sea, no has picado un ojo por ahí. Dime la verdad. Ella no va a ver la entrevista. Dale. A los tigres, cuando le digo así, ¿qué es lo que? Ajá. Hay mujeres por Instagram que te tiran, vamos a estar claros. Por todos lados. Ajá. Hasta cuando uno ve en el carro y tú te parqueas. Ellas te pitan. Ajá. ¿Y tú no doblas? No, yo me curo. Digo, güey, ¿qué es lo que? Y zapate. Señores, necesito un hombre como él, definitivamente. No, es así. No, es verdad. Hay que estar tranquilos. Las mujeres andan mucho en la calle. Y muchas modernas, muchas mujeres modernas, ¿eh? Ay, señores. La verunta con nosotros acá en el callejón. Gracias por habernos acompañado. Fue breve, pero fuimos directos. ¿Tú quieres decir algo más que las personas deseen saber de ti? Cuéntame. No, dale la gracia a ustedes por el espacio que me dieron. Y que la gente busque la música. Yo quiero una glow. Ay, ay, ay. Eso es lo que está ahora. Cándale un pedacito para despedir con ese, señores. Gracias por acompañarnos. Nos vamos con la verunta. Yo quiero una glow. Yo quiero una glow. Yo quiero una acá. Yo quiero una glow. Yo quiero una acá. Yo quiero una glow. Yo quiero una acá. Yo quiero una glow para montar un pichirrí. Vacía de peineteros si te ponen a hablar de mí. Ustedes venden gente, por eso me le moví. Yo no traiciono pana, manito, por un fuyín. Yo la bajo por Colombia y la subo por Medellín. El franqueo siempre te apago para que se ofrena en Haití. Ey, bye, bye, señores. Nos vemos. No, no, no.